Según el diario Ceuta al Día, Francisco Márquez, diputado por Ceuta entre 2010 y 2015 y ex consejero de Fomento, está imputado por coche en relación con una adjudicación de obras en el mercado de Jadú. Los hechos ocurrieron en 2008 cuando el Consejo de Administración de la Sociedad Tembicesa, presidido entonces por Márquez, aprobó una adjudicación por un precio superior a 400.000 euros por la ejecución de obras en el mercado de Jadú, prescindiendo de los requisitos exigidos para su contratación. La empresa adjudicó, cuenta el diario, obras en la tercera planta y la cubierta del inmueble y después endosó un modificado al proyecto para climatizar también la planta baja y rehabilitar la fachada, pero estas no se podían incluir ni justificar en la documentación. En aquella ocasión, la propuesta salió a favor con los votos del Partido Popular. La oposición o se abstuvo o no acudió. De las tres personas que ejercieron su derecho al voto, Márquez era también delegatario del sufragio y de otros dos miembros del Consejo de Administración, Juan Manuel Donceli y Guillermo Martínez. Otra, Santiago Vázquez, ya fallecido, se habría llamado a declarar a Carolina Pérez en calidad de investigada. Desde el entorno de los consejeros, se considera que esta información es falsa. En conversación telefónica, su abogado y hermano Fernando afirmaba a Ceuta Televisión que la noticia carece de veracidad y que en ningún caso su pariente y representado está implicado por cohecho en esta causa. Gracias.